No sé, ya perdiste la bicicleta. Dale que te acompañamos, Oridio. Vamos que te acompañamos. Bueno, bueno, vamos, vamos. Ahí está mi compañero, vamos. No le demos más bolos. Vamos. ¿Qué es? Mirá. Una niña y un viejo. Mirá, ahí estamos. Camina muy ligero. Bueno, muy loco esto. Ahí nos fuimos. Bueno, por eso. No se ve. Vamos, creo que aquí hay una pequeña brisa. Adiós. 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 Gracias. Gracias.